Pues como cada mes estamos en nuestro tradicional baile del adulto mayor, ahora en esta ocasión le tocó a la comunidad de Los Cabazos, a Santiago Nuevo León, en el restaurante La Esquina. Pues tenemos una gran afluencia, gracias a Dios, pues tenemos aproximadamente 300 personas de nuestros adultos mayores que en realidad cada baile se pone cada día mejor, cada día lo disfrutamos más. Todo el personal, el di que colaboramos con ellos, nos encanta que estén con nosotros. Música en vivo con los palomos, los dos palomos, que ya es nuestro grupo tradicional igualmente, que si los cambiamos nos reclaman los adultos. Baile y baile, ahí estamos todos participando con ellas, algunas traen pareja, otras no, pero eso no es necesario, no es requisito, aquí bailamos con todos. Pues mira, nada más queremos invitarlos para que el próximo mes de diciembre, a partir del 2 de diciembre, vamos a iniciar con los encendidos de los pinos en las diferentes comunidades de Santiago Nuevo León. Estén pendientes de nuestro calendario de fechas, donde vamos a iniciar, vamos a visitar a las comunidades de Héctor Caballero, Los Cabazos, la Plaza Municipal, vamos a estar en San Pedro, vamos a visitar en diferentes comunidades a partir del 2 de diciembre, y cerramos aproximadamente el día 10 con 8 encendidos de pino aproximadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!